Amigos, ya estamos aquí en Casa Gravioto con mis amigos de RIFO y aquí me encuentro con mi amigo, Aldo. Oye Aldo, la gente está preguntando acerca de cómo se puede hacer lo que es la preparación para una conexión de tubo P al P para gas. Para gas LP y gas natural. Baja y alta presión regulada. Entonces vamos a hacer lo que es una pequeña instalación, ¿sí? ¿Cuál sería el primer procedimiento? Bueno, como primer lugar nuestra tubería se comercializa en rollo. ¿Por qué? Pues porque es una tubería flexible. Ahora ya tenemos aquí un tramo cortado, pero para fines ilustrativos vamos a cortar otro pedazo. Otro tramo, otro tramo. ¿Se corta con tijeras? Con tijeras, exactamente. ¿Es recomendable cortarlo con tijeras? Cortarlo con tijeras especiales para el corte de cualquier tipo de tubería plástica, ya sea PVC, PPR, etc. De repente preguntan que si con segueta. No, con segueta no se puede cortar. ¿Por qué? Porque la segueta nos genera rebaba. Esa rebaba puede ser perjudicial para nuestros aparatos, ya que nuestras espreas tienen orificios muy pequeños y se pueden taponear. Ah, ya con la rebaba. Exactamente. Vamos a hacer un corte para que vea a la gente cómo se hace lo que es el corte. ¿Se abre lo que es la tijera? Bueno, abrimos la tijera. Aquí ya está abierta. Sí. Colocamos, acá trae una ranura para que nosotros podamos apoyarnos y vamos bajando, 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 apachurrando para que quede nuestro corte. Mira qué buen corte, si quieres acercarte tú, Henry. Ustedes lo checan, es un corte recto y sin rebaba. Nos genera un pequeño aplastamiento. En este caso utilizamos esta herramienta. Esta herramienta se llama avellanador o bueno, también se le conoce como calibrador. Maneja tres menidas distintas. En este caso viene tres octavos, media y tres cuartos. Ah, tres cuartos. ¿Para qué nos va a servir? Para abocardar nuestra entrada y no nos genere algún tipo de obstrucción cuando metamos nuestra conexión. Que no se dañen lo que son los empaques, ¿verdad? Exactamente, que no se dañen los empaques ya que son empaques de nitrilo que si los metemos forzados pueden entronarse. Ahora, vamos a empezar con el proceso de avellanado. En este caso es muy sencillo, solamente metemos el calibrador o avellanador a nuestro diámetro. Dependiendo del tubo, ¿verdad? Exactamente. Estamos trabajando con tubo de media o bueno, 20 milímetros. De media o 20 milímetros. ¿Hay algún sentido de giro que se le tenga que dar? No, es indistinto. Puede ser tanto giro derecho o izquierdo, sin problema. Acá como podemos ver los filos nos están ayudando a pelar un poco el tubo. Eso precisamente para darle la uniformidad que nosotros estamos buscando. Como podrán ver, quedó totalmente uniforme. Nosotros contamos con una amplia gama de conexiones. Vamos a utilizar un conector de rosca exterior de media. De hecho, nosotros trabajamos bajo las normas mexicanas, tanto de gas natural como de gas LP. Nuestra conexión maneja tres elementos fundamentales. Una contratuerca de apriete, un barril de compresión y nuestra conexión en sí. ¿Qué incluye nuestra conexión? Dos empaques de nitrilo y un empaque interno de teflón. ¿Para qué nos va a servir? Para nosotros tener un sellado hermético por la parte de dentro. El barril de compresión de latón nos va a servir para tener un apriete por fuera o un sellado por fuera. Y la contratuerca nos va a ayudar a hacer el agarre. Metemos nuestra contratuerca, metemos nuestro anillo de latón y por último metemos nuestra conexión. Como avellanamos, no nos va a costar ningún trabajo meterla. Entró perfectamente bien. Ya que tenemos montada nuestra pieza, lo que vamos a hacer es, con la ayuda de nuestros dos pericos que aquí tenemos, apretar. Primero vamos a hacerlo con la mano. Va que va. Primero con la mano, ¿verdad? Exactamente. Ahora vamos a, con uno sostener, cerrarlo y hacer nuestro correspondiente apriete. De esta forma. De esta forma, exactamente. Vamos a sacar. Lo sacamos y ya quedó ahí lo que es la conexión. Como podrán ver, quedó totalmente sellado, no hay ningún tipo de fuga. Nos aguanta presiones de hasta 14.7 kilos por centímetro cuadrado, lo que se transmuta a 200 libras por pulgada cuadrada. Aquí en Casa Cravioto, nosotros manejamos tanto la tubería de tres octavos, como la tubería de media y como la tubería de tres cuartos. Igual, las conexiones. Último más en tu escuela venezuela.